Es muy lindo poder celebrar estos primeros 100 años del club, hacerlo con gente querida, gente conocida, y bueno, agradecerles la oportunidad que tenemos de poder juntarnos de esta manera y saludar a todos los presidentes que estuvieron a lo largo de la historia del club y sabemos el sacrificio que es y el trabajo que lleva llevar una institución adelante. Así que bueno, creo que hoy Progresista celebra la unión, celebra el desafío y celebra el progreso. Creo que eso tiene que ver con la historia del club y con la historia de nuestra localidad. Así que bueno, para cerrar, quiero ser muy cortito, saludarlos y desearles muy feliz año y bueno, creo que Progresista se merece seguir construyendo, seguir pensando para adelante y con la disciplina que tiene, poder seguir obteniendo logros como lo hizo hasta ahora de la manera que es característico del Progresista. Así que creo que para cerrar ese mensaje, agradecerles y felicitarlos por todo el esfuerzo que todos ponen para haber llegado hasta acá. Así que muchas gracias. La verdad que me toca, como presidente de este club, llegar a los 100 años. Quiero agradecer a todos los presentes, a las diputadas que se han llevado hasta aquí. También quiero destacar el trabajo intenso que han hecho desde el presidente, que están presentes acá y los que no están. Este club los cumple 100 años, me toca hoy a mí. Y creo que hemos trabajado todos mucho. No va a tocar un año de pandemia, esperábamos los 100 años de otra manera. Se nos dio así, así que vamos a tratar de valorar lo que podemos hacer. Bueno, agradecer también a todos los dirigentes que no están, los que están, el pueblo, realmente la comuna de Centro del Sur, que siempre de mi parte nos molesta bastante. Así que creo que estamos llegando a 100 años. Lindo, de mi parte, esta última gestión que me toca a mí. Agradecer a todos los que me acompañan, la comisión directiva. Creo que hemos trabajado mucho. Hemos terminado varias horas programadas. También quiero destacar una persona que no se encuentra aquí por cuestiones laborales y está de viaje, de Sebastián Benzi, que también colabora muchísimo. La verdad que tenemos una comisión que trabaja mucho. Bueno, agradecer a todas sus comisiones que trabajan tan bien. Ha crecido enormemente este club. Los expresidentes saben lo que han sido años anteriores y hoy. Y yo, de mi parte, llegar a 100 años ha sido un orgullo para mí. Un gran trabajo. Y, bueno, siempre estamos creando, trabajando. Y, bueno, seguiremos trabajando de ahora en adelante, igual que estos años que tuvimos. La verdad que tuvimos aciertos y desaciertos, como todas cosas. Pero, de todas maneras, quiero agradecer al grupo INTES, que está bien más lindo, que se está formando. Tengo gente que trabaja muchísimo. Yo siempre digo, por ahí me toca hablar a mí. Pero hay gente que trabaja más que yo. En cosas muy puntuales, porque hay que estar en el club. Y trabajar con la gente y hoy con la sociedad, con todos los chicos, profesores. Un año difícil de economía. La verdad que agradezco a todos los que nos apoyan. Y agradezco también a todo el pueblo y gente que, que a veces no quida su nombre y colabora de otra manera. Por decirte, es un club muy humilde, pero, bueno, con mucha grandeza. Y yo creo que hay muchas cosas para hacer. Hoy me toca estar a mí. El año que viene no se sabe. De todas maneras, mientras yo siga estando, le agradezco a todos. Bueno, un poco mi manera es empujar a este club para que ya pase los 100 años y siga trabajando de la manera que venimos haciendo. Y lograr unas cosas y objetivas. A ver si se puede, a ver si no. Pues agradecer a todo el mundo, ¿no? Así que, de mi parte, creo que hemos cumplido un gran proyecto. Bueno, yo les agradezco la presencia a ustedes. Y les pido que, bueno, sigamos trabajando juntos para ver. No quiero llegar a 100 años más, pero, bueno, tratemos de seguir el próximo año que se pueda para ser una familia que es muy pobrecita y mucha gente que realmente en la calle me dice sigamos trabajando, eso sí. Yo creo que es muy importante, juntando todos los matas, que nos juntamos nosotros, nos peleamos bastante también. Pero es una regla de juego. Pero, si no discutimos, no peleamos, es difícil crear ideas y llegar a un puerto, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que los martes nos peleamos y salimos el otro día, estamos todos igual, ¿no? Pero, bueno, es un poco la camiseta de lo que llevamos, por lo menos mi parte y todo lo que estamos acá. Y muchísima gente que agradezco que siempre cuando le tocamos la puerta nos ayuden, nos colaboran. Así que, bueno, esperemos un poco más de colaboración entre otros sectores. Pero, bueno, este año será así y esperemos que la pandemia venga un poco más liviana y poder seguir hoy, que ya abrimos todas las disciplinas, para poder empezar a trabajar este año 2021. Así que, de mi parte, muchas gracias. Le agradezco a todos los presentes y, bueno, a todos los presidentes, a toda la gente. Y le invito a la exposición que va a haber sábado y domingo, en la cual estamos acá. También tenemos, este, una caravana que vamos a hacer el domingo a las 19 horas. Así que, quiere participar, puede participar. Y, bueno, y también estamos al Club del Bingo, el otro sábado que viene, el 13. Que también, este, es otro orgullo de este club, de que ahora generó un bingo y ahora generó otras cosas para poder seguir creciendo, ¿no? Así que, de mi parte, muchas gracias y, bueno, les quiero invitar a seguir trabajando como trabaja, ¿no? Gracias.